Gran Galante. Estamos aquí hoy citados por la parte de la defensa de los cancelados del Consejo Estatal del Azúcar, ya que hemos venido agotando un proceso de reenvío de causa con las prestaciones laborales de todo el que está acá y todo lo que fue cancelado en la gestión del licenciado Fran Mato, que son unos 366 y hoy es una de las vistas públicas que van a efectuar aquí en Villa Altagracia y nosotros estamos esperando que los magistrados que están a cargo de esa situación fallan a favor nuestro. Hoy se inicia a las 10 de la mañana, creemos que es la última sesión de esa situación y esperamos que las autoridades sean benevolentes con nosotros. ¿Y cuántas audiencias han pasado ya? Esta es la número 6. ¿Esta es la número 6? La número 6 del caso del grupo de los 366, porque son 6 causas abiertas al Consejo Estatal del Azúcar en diferentes bufetes de abogados. ¿Y qué le hace pensar a ustedes que van a dar el fallo hoy? Porque la que precede a esta sesión, a esta causa, se incidentó porque había unos muertos y no fue notificado a la parte, que fue el señor Antero. ¿El Antero por Anco? Antero por Anco. ¿Y qué esperan ustedes que va a fallar el tribunal? No, solamente que se den otras apretaciones laborales, que corresponden por ley. ¿Pero el CEA se la ha negado o ellos están dispuestos a darse? No ha habido ningún tipo de acercamiento, no ha habido ningún tipo de acuerdo previo. En la audiencia en conciliación, ¿qué plantearon ellos? No, ellos iniciaron un proceso de conciliación y fue interrumpido solamente porque la parte de la defensa del CEA alega que Enrique Martínez tiene que ser sacado de la demanda. Y nosotros creemos que Enrique Martínez es el causante de que nosotros estemos fuera en la calle y conjuntamente con el CEA, y por eso nosotros decimos que Enrique Martínez tiene que ser sentenciado igual que el CEA. ¿Y el monto de la demanda en sentido global, lo que ustedes están reclamando en sentido general, ¿a cuánto asciende? En principio eran 18 mil pesos, pero ya se ha disparado porque... No, pero en general los demandantes... 18 millones de pesos. 18 millones de pesos. 18 millones de pesos. Eso es lo que suma la totalidad más... La totalidad de 400 y pico de trabajadores porque estamos divididos en... En 6 demandas. Más los intereses que ha generado por el atraso. No, con los intereses que ha generado por el atraso van a unos 40 millones de pesos. Eso lo estableció la... ¿Y cuál es el abogado de ustedes? Francisco Reyes y dos abogados más que son de la zona rural. Ureña, Ureña, Paquito. Bien, ok, muchísimas gracias.